¡Hey! ¿Qué es más importante? ¿Ahorrar o invertir? ¡Comencemos! Y es que a ver, puedes ser el mejor inversionista, la mejor inversionista del planeta, pero si no sabes esto que te voy a explicar hoy, no vas a triunfar. Y es que a ver, Steven, ¿por qué ahorrar es tan importante? ¿Por qué saber administrar el dinero es tan importante? Porque esto nos lleva a la filosofía por la cual yo siempre he dicho en más de 10 años de ser entrenador financiero, no importa cuánta plata ganes, no importa si no sabes administrarlo, si no sabes retenerlo. Muchas personas falsamente, de hecho, creen que la mejor forma de vivir bien es solo ganar más plata y ya. Y no, no es así. Esa no es la fórmula. Lamentablemente, la mayoría de latinos tienen falta de educación financiera, no tienen herramientas en la escuela, colegio, universidad, que eso es un tema para un próximo video. Suscríbanse y manden este video a alguien que le pueda ayudar a mejorar sus finanzas, que es a la mayoría, porque el 78% de los latinos tiene problemas de dinero. La mayoría de personas, entre más gana, más gasta. Y más endeudan porque tienen más poder de endeudamiento. Entonces, al final, ¿qué sirve ganar más plata si vas a tener más problemas de diferente color y sabor? Ahora, ¿el problema es la plata? No. El problema es que no saben administrar la plata, el dinero. Entonces, vamos a ver varios puntos el día de hoy. Te voy a explicar varias razones, varios mecanismos, varias formas, para que puedas entender cuál es la diferencia y la importancia entre ahorrar e invertir. Imaginemos que eres una persona que todos los meses haces tu presupuesto y logras detectar muchísimos gastos o gastos por ahí que son diarrea financiera. Diarrea financiera a término horrible, pero todos lo entendemos, ¿no? Te entra dinero y rapidito se va. Muchísimas personas que hacen un presupuesto por primera vez se dan cuenta de muchísimos gastos que los mantienen esclavizados. Y hoy te voy a mostrar algunos ejemplos que mantienen esclavizadas a muchas personas. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas personas dicen, no tengo plata para invertir, para comprar un libro, que para esto, para lo otro, no tengo plata para una mejor casa, para vivir mejor, para una mejor escuela para mis hijos, no sé. Ciertas cosas que a muchos les gustaría tener. El no tengo plata. Pero la plata siempre hay, pero está mal gastada en diversos lugares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Le voy a hacer un ejemplo de un alumno que está en Misión Inversión, de hecho, y hay una tarea que los alumnos tienen que hacer de mi formación Misión Inversión, en donde tienen que poner sus gastos innecesarios que encontraron en los últimos seis meses. A esta persona le llamaremos Julián, ¿ok? Julián, en este caso, puso en el grupo de Facebook que estaba teniendo ciertos gastos innecesarios. Y el caso de Julián es el caso de muchísimas personas acá. ¿Qué pasa? Julián, en este caso, encontró que podría ahorrar dinero. Y quiero ser muy claro en algo. Hacer un presupuesto y tener finanzas personales no significa hacer un codo y no disfrutar tu vida. Significa que vas a tener un monto de play, un monto de diversión, que yo a mis alumnos les enseño el porcentaje correcto, y ese dinero lo vas a usar en lo que tú quieres. Si quieres regalarlo, hacelo. Si quieres comprarle comida a los perros de la calle, hacelo. Lo que puedas hacer con tu monto de play, hacelo. Pero, cuando no existe ese monto de play, viene la locura, viene el exceso de gasto, vienen los problemas de dinero, viene lo más doloroso que es empezar a usar tarjetas de crédito porque en tu cuenta de banco no hay nada. En el caso de Julián, Julián encontró varios temas donde tenía fugas de dinero y como eran pagos recurrentes, automatizados, no se daba cuenta en su tarjeta de crédito. El primer pago que Julián vio que estaba llegando era Netflix. Y Julián de Netflix estaba pagando una tarifa mensual de 16 dólares. Entonces, vamos a usar a mi amiga la calculadora y sumamos 16. Luego, Julián también comenta que otro plan que estaba plagando era el intermedio de HBO Max, o ahora se llama Max, que está por acá. En HBO Max estaba pagando alrededor de 6 mil colones, que son alrededor de unos 12 dólares. Voy a hablar en dólares porque estos videos los ven personas de muchos países. Luego, Julián también tenía Disney Plus para su hija, ¿verdad? Para su hija, veía Disney Plus. Y aquí tenía un pago mensual de 9 dólares. Más 9 dólares. Luego, Julián ve por acá que también tenía Paramount, decía él, para ver los partidos de la Premier League o de la Liga Inglesa. En el caso de Paramount, estaba pagando alrededor de unos 3 mil colones, unos 6 dólares. Con respecto al tema de Star Plus, no lo compró en combo, lo compró por separado por un descuido, porque lo pudo haber comprado en combo. Y resulta que Star Plus estaba pagando 13 dólares al mes. Que noticia de inversiones en bolsa de valores. Star Plus y Disney Plus se van a fusionar. Que todo pertenece a Disney. ESPN y todo demás, ahora es propiedad de Disney, por si no sabían. Pequeña noticia de bolsa de valores. Seguimos. Entonces, acá, más 13 dólares. Luego, también tenía Apple TV para ver ciertas películas y series. Aquí, pagaba 7 dólares al mes. ¿Ok? De Apple TV. Más 7. Listo. Luego resulta que a él le gusta comprar muchas cosas por internet. Que, imagínense, ni siquiera voy a hablar de lo que él gastaba en compras de Amazon mensualmente. Voy a hablar solo de membresías. Membresía de Amazon Prime para que todo te llegue más rápido y otros beneficios por ahí. 15 dólares. ¿Ok? 14,99. Seguimos avanzando. Resulta que también pagaba Amazon Prime Video. 3,600 colones. Digamos, unos 7 dólares. ¿Ok? 85 dólares solo en plataformas de streaming. Y la gente dice, ah, 85 dólares. Eso no es nada. Yo tengo un salario, no sé, de 1,000, 2,000 dólares, digamos, que piensa la gente. Súper pequeñito. ¿Saben cuál es el problema? Que esto se llama un gasto fantasma o gasto hormiga. Depende del nombre, no importa. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un gasto tan pequeñito que no te preocupa. Pero, si yo agarro esos 85 dólares y los multiplico por 12, son 1,020 dólares al año. Y no hay plata. Y ojo que aquí no estoy tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de Julián, que hacía muchísimas compras por Amazon. Muchísimas. No estoy tomando en cuenta que tenía muchas deudas a cuotas a mesas sin intereses, por ejemplo, para cosas como pantallas de televisión o cosas que no realmente no necesitaba. No estoy tomando en cuenta que gastaba X cantidad de dinero a la semana en comprar alcohol o cervezas. No estoy tomando en cuenta muchísimas cosas más, solo aplicaciones de streaming. Ahora bien, imaginemos que Julián agarra eso y lo mete a una inversión en bolsa de valores que vamos a invertir solo los 85 dólares. Digamos que no va a ser ningún esfuerzo adicional para invertir más plata. Va a invertir 85 dólares a 30 años a una tasa de interés promedio del 12 por ciento con un par de ETFs, empresas de crecimiento y más. Y miren, Julián tendría con el dinero que desperdiciaba 248 mil 705 dólares. Ahora, imaginen que Julián agarra esos 248 mil 705 dólares. Que nota, Julián solo aportó 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque es interés compuesto, es inversiones. Y con esos 30 mil generó 248 mil. Pero bueno, digamos que agarra esto, que tengo por acá 248 mil 705 dólares. Y eso lo mete a lo que yo llamo un instrumento de vejez, que le dé el 10 por ciento anual. 24 mil 870 dólares en intereses. El monto anterior sigue vivo porque estos son solo intereses. Y digamos que yo le pido ese instrumento de inversión de vejez, de los cuales hablo en mi información, emisión e inversión. Que me pague intereses mensualmente y me pagaría 2 mil dólares. Viviría de sus inversiones. ¿Ven lo que es tener herramientas? Eso es tener herramientas. Y aquí lo importante es que tengas una vida de paz y abundancia financiera y mejores decisiones. No vivas por la aprobación social o ser cool o tener todas esas plataformas de streaming. Pero ojo, esto también puede ser con accesorios de cargos. Esto puede ser con las chicas con maquillaje, bolsos, paseos excesivos y que pagas a meses sin intereses. Con un exceso de uso de tarjetas de crédito que como no sabes usarlas y no tienes educación financiera, hay muchísimo dinero que se te está yendo en intereses. Mi recomendación, hagan un presupuesto, revisen los últimos 6 meses de sus estados de cuenta. Pongan yo aquí en comentarios quién va a hacerlo. Es muy difícil, mucho les da miedo, pero te reto. Deja el miedo. El miedo no te va a llevar al éxito. Enfrenta a ese gigante que tú sabes está por ahí escondido en las sombras. Ve a buscarlo y haz algo. ¿Cómo? Últimos 6 meses de los estados de cuenta de tarjetas de débito y crédito. Facturas. Ve a ver en qué se te está yendo la plata y te vas a llevar una sorpresa. Y vas a dejar de decir, es que no tengo plata. Yo no conozco ninguna víctima exitosa. Muchos le terminen echando la culpa a que ganan poquito salario. Y nunca va a ser suficiente si siempre sigues aumentando los gastos. Y la primera meta que yo te recomiendo es hacer un tanque de oxígeno, un fondo de emergencia. 6 meses de tus gastos. Porque las tarjetas de crédito ni las deudas son para emergencias. Lo primero es un fondo de emergencia para imprevistos, para emergencias. Eso es lo primero. Así que cuéntame aquí en comentarios si quieres que yo te dé algunas recomendaciones de ahorro. O si tú ya tienes esta fase ganada en tus finanzas personales, cuenta acá en comentarios cuáles son los tips de ahorro que a ti te han funcionado y estás utilizando. Sin más que agregar, dale like, suscríbete, envíale este link del video de YouTube al grupo de la familia, al grupo de la oficina. No sabes a quién puedes estar ayudando. Manda estos videos que son herramienta pura, oro puro y podrían estar ayudando a la persona que menos tú imaginas incluido tu misma familia. O esa persona que tú crees tiene mucho dinero cuando más bien tiene muchas deudas. Lujos vemos, deudas no sabemos. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.